Este es mi tercer gol favorito de la Europa League, fue en la final de Porto contra Braga, de cabeza. Mi favorito también por la importancia del campeonato, fue el que nos dio el título. Este es mi segundo gol favorito, fue contra Valencia. Muy lindo gol. Fue el segundo en este partido también. Finalmente, mi gol favorito, el número uno, está el gol a Bilbao en la final de Ducares. Claro que conste que he registrado en cámara, que el segundo gol también me gustó mucho, pero no me lo dejaron poner en el podio. Así que este es el mejor gol para mí en la Europa League. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video